El pasado 15 de mayo, agrónomos y trabajadores de la tierra celebraron a su santo patrono, San Isidro Labrador, con una eucaristía realizada en la parroquia Santa Ana en Chinandega. A través de su intersección hoy estamos pidiendo que él derrame su bendición a cada uno de los agricultores, que nos regale un invierno bueno, con la ayuda necesaria, para que la semilla pueda germinar y pueda producir su fruto. Hoy tal vez no la pudimos hacer como acostumbradamente lo hacemos, con más alegría, con más fervor, por el año de la pandemia. Entonces no quisimos tener mucha aglomeración, porque yo sé que él acude bastante gente a él, pues a la celebración, a la misa, a la procesión y a todas las actividades que hacemos. Pero estamos haciéndole la eucaristía, que yo creo que es lo más importante. María Isidora Vargas y Francisca Gómez son también devotas de este santo, quienes aseguran que su santo es milagroso. Nos bendice este granito de mayo para que produzca y nos dé buenas cosechas. ¿Vas a sembrarlo? ¿Vas a realizar una sembrita? Sí, sí, vamos a sembrarlo. Primero Dios que él nos debe de ayudar, porque los abonos están carísimos, los insumos. Dios primero pues que nos ayude con este grano para darle su poquito a él. Soy de Bote San Isidro desde que era pequeña, porque mi padre era agricultor, pero para la guerra a él le quitaron todo y nos quedamos a nada. Yo tenía hijos en el campo, ahí para el lado de la Sacualpa de Honduras, son agricultores. Miguel Rivera es productor chinandegano que años anteriores había celebrado al santo con una actividad especial, pero debido a la pandemia no ha podido realizarla. Para que interceda en estos tiempos de pandemia, que la producción se siga dando en Nicaragua de todos los rubros y que con la intercesión de San Isidro, labradores, como decía el padre en su humilidad, de que vamos a dar el pan de los que no producen a los necesitados, dar de comer al que tenga hambre y en el nombre de Dios de él parece que la época de huracanes no va a ser tan terrible. Desde Chinandega, Ricardo Delgado